Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en el Estado de México fueron hallados seis tambos con material químico. Estaban a un lado del canal de Aguas Negras, La Compañía, en el municipio de Chimalhuacán. Las autoridades locales los encontraron cerca del circuito exterior mexiquense. Cada tambo tiene una capacidad de 200 litros. Los habitantes del lugar fueron los que dieron a vista y indicaron que pertenece a la empresa REC química establecida en el municipio de Chicoloapan. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.